30 de julio, esta es la bomba de Caceteja, la entrada de Barquisimeto, esta es la realidad de nuestra ciudad y gran parte del país, con el tema de la gasolina, nuevamente se ha vuelto a agudizar, este hecho es una de las bombas que vende a precios en dólares, en la enorme kilométrica cola de una de las bombas, pero lo cierto es que todas están así, mientras avanza la pandemia, avanza también el deterioro de los servicios públicos, el deterioro de los combustibles, también el tema del gasoil, el diésel es lo mismo, la crisis es mucho más compleja que de hecho al principio de la pandemia, mientras uno lo que hacen es con el poder, con la soberbia del poder, querer disimular que aquí no pasa nada, esta es la terrible realidad de gran parte del Estado Lara y del país, una pena total.